Música Duro con el valiente Duro con el valiente A derecha de la supozo A derecha de adelante Bueno, bueno, bueno Duro con el valiente Duro con el valiente A izquierda de adelante un poquito Bueno Manuel, más cortita la llamada No te empines, no te empines No busca el trabajo aquí adelante Bueno, un poquito la de izquierda de adelante Bueno Un poquito más Manuel Bueno, a izquierda de adelante A izquierda de adelante Bueno, un poquito más Vamos, atención, ahí abajo Seguimos caminando, seguimos caminando Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡¡Mira! ¡Pues ponad un poquito a frente! Siempre se va a quitar frente Siempre se va a quitar frente Siempre se va a quitar 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 frente 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 ¡Aquí está listo! ¡Caminando siempre! ¡Caminando siempre! ¡Abrachala un poquito! ¡Ven, ven, ven! ¡Caminando!